Llegó los buenos vídeos. Vamos a contestarle a la gente perdida aquí. Chapa, mira lo que llegó. Dejarte para allá que no me toca a mí ahora. Pues como vieron ahí, qué bueno que ese fue el dinosaurio ese. Mira quién está ahí, respetado el Bob Abreu, Bob y Abreu. Oye, qué buen pelotero fue, qué buen pelotero. Vamos a hablar de este video. Buen pelotero, Abreu, buen pelotero. Vamos a hablar de este video y vamos a hablar de algunos comentarios que pusieron ahí en ese video. Le vamos a dar un poco de luz ahí a la gente. Pero ves, si pones comentarios ridículos vas a quedar mal también. Bueno, hoy aquí les vamos a contestar y les vamos a dar la cara a esos comentarios ridículos. Hay que hablar algo. Ni enseñándole el cabrón video. Perdón. La palabra, la palabra. Ni enseñándole el video, no podemos caer. ¿Verdad? Pero vamos a entretenernos con los perdidos. Vamos a entretenernos con ellos. Pero, pero cheque. Vamos a explicarle esta parte. Mira. Una cosa. Mierda, ahora, ¿cómo de Dios saco esto? Párate. Esto no hace stop. Esto está en Instagram. Esto no hace stop. No, no hace stop. Ok. Nosotros sabemos que el Bob Abreu, él enseña para abajo a los muchachitos que salen los videos con él. Ahí se ve la diferencia, mira. Ahí, tú puedes ver arriba como él tira las manos y como en la realidad, el bate está para atrás. En el de abajo, él tira el bate para atrás, detrás del hombro. Y arriba, como él enseña, es por encima del hombro. Yo sé que va a decir, hay que pensarlo así para que te salga esa. Lo mismo que dicen todos. No hay necesidad de hacer eso si entendemos el video y podemos hacer el movimiento correcto de una vez en práctica. Y así perfeccionamos lo que ellos hacían que ni se daban cuenta que hacían. Así que, por eso es que este video, así mismo como yo hago un video que tengo mucha gente como que, ah, dejen de criticar. Hay muchas más personas que vienen a donde nosotros. Por favor, ayúdenme porque mi hijo está batiendo como un dinosaurio T-Rex. Se le va a acabar la carrera. Y está a punto de acabarse la carrera. Por favor, ayuden con eso. Porque yo veo los videos de ustedes y ustedes dan un punto bien claro. Y cuando veo el video de mi hijo, está bien dinosaurio. ¿Entiendes? Y por eso es que hacemos los videos. Y por eso es que yo digo que estos videos de los dinosaurios, mucha gente los ve como, ah, todo lo que hace es burlarse. O tú lo que haces. Ah, pero olvídate. Nosotros somos ahí que los loquitos de la internet. Nosotros nos dicen tal y tal y tal. Y olvídate, yo estoy puesto para el problema. Esto es parte de esto, es parte del show. No, si es un dinosaurio porque enseña mal, no significa. Y no es que no hay nada más que enseñe mal. Es que la idea, la idea del movimiento que ellos están diciendo. Por ejemplo, Abreu dice en el ti, le dice un chamaquito en el ti. No, esto se hace en el ti para que en el juego salga natural. Lo veo en el front door y todavía lo está haciendo en el front door. Eso es lo que quiere que haga eso mismo. Con la bola en movimiento. O sea, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si ese no es el swing del juego. De una vez enseñale lo que es para que perfeccione la mecánica que hay en el juego. Pues sale, sale mejor. Es más, lo perfecciona. Es más, lo super perfecciona. Lo pone como un bateador de elite. Único y brutal. Por eso es que Castro Bro está llamando la atención. Y estos loquitos aquí se están quedando con el canto. Vamos a hablar ahora. Vamos a hablar ahora. Y muchos, muchos chamaquitos están produciendo muchos números. Ahora, vamos a ver si aquí hay, fueguito, fueguito. Mi compadre, estoy viejo para, para la gracia, pero quiero aprender esa técnica. Sé que voy a lograr gracias a sus videos. Claro. Suscríbete, suscríbete. Suscríbete. Sigue para adelante. Sigue para adelante. Ay, sí. Ok. Mi hermano, los sigo ustedes, son muy buenos, pero recuerden que esos peloteros retirados no giran ya. Ahora, yo sé, la edad a veces es un factor, a veces uno ve a un pelotero por ahí y está swingueando, pero él le está enseñando eso. Sí, eso es lo que. Eso es lo que le está diciendo a los muchachos. Entiende, que ahí es que veo la confusión y obviamente vamos a escucharlo porque es una leyenda y nadie le quita eso, un peloterazo. Pero, y ese es el problema, eso puede ser una cristonita para tu mecánica, para tu mentalidad en el futuro de baby boy. Porque tú, ellos no swingueaban así. Eso es lo que pasa. Eso es lo que estamos tratando de llegar. Papi, ¿qué pasó? Ahora, estos saben más que los jugadores de grandes ligas. Puro dinosaurio. Eso es puro fanático. Puro fanático. Ni porque le enseño el video, no lo pueden ver. No lo pueden ver. Par de gafas detrás del micrófono criticando a unos grandes del baby boy. Espérate, comento debajo, ¿qué es gafas? Par de gafas. Par de locas. Par de locas o par de locas o par de tontos o qué es eso. Eh, ve, eso es, eso es, yo, yo, ve, yo cojo el canetón. Está bien, pero coño. Ve el video, loco. Ve el video. Estás luciendo como un ridículo tú. Sí. Sí. Un par de veces. No entiendo, supuestamente ustedes, Bob Abreu, lo están haciendo mal. O sea, lo que ellos lo están haciendo mal. El que no entienden. El que no entienden. Eh, lo están diciendo. Sí, porque lo estamos explicando. ¿Cómo es que de verdad swinguea? Estamos como que, sí. Les recuerdo que el swing más elegante del béisbol está en este momento son Ken Griffey Jr. y Bob Abreu. Sí, pero es que nadie, nadie está hablando de cuán bonito fue su swing antes, cuán era antes, cómo era su carrera, cuán, cuáles de oro, báster de oro, tubo, latino. Nadie está hablando de eso. Estamos hablando de lo que estaba queriendo decir cuando, a la hora de enseñar. Han revolucionado la forma de hacer el swing. No porque un pelotero haya jugado en la MLB, significa que sepa explicar cómo hacer el swing ideal. Muy bien, brother. Es más, eh, Henry Gómez. Gómez, Gómez R.A. Eh, sí, eso es parte de que hemos evolucionado. No es que hemos evolucionado el swing, es que hemos aprendido del tiempo que llevamos en esta vida y más los que jugaban. Hay videos y podemos explicar mejor para llegar al swing. Podemos duplicar el swing porque tenemos videos y tenemos historias en el béisbol. So, obviamente que ahora, hoy en día, podemos enseñar una forma que llegarle más rápido a lo que es el swing elite. Y eso es lo que pasa. Porque el swing elite, hay gente de los tiempos de antes que lo tenían. Hay gente que lo tenían una idea. Pero entonces, ahora hay internet y hay comunicación y hay videos y todas esas cosas, pues podemos llegarlo a entender mejor. Llevo rato enseñándole al niño de 9, 14 años, cómo deberían salir las manos, cómo debe reaccionar la cadera, como dicen los castros. Los castros, bro. Cuando le agarran el tiempos, no fallan. Muy bien. Eso es. Es que eso es. Yo te digo algo, cuando tú agarras la mecánica y sale bien el video, porque el video es el puente de la información que nos va a conectar el pelotero y a nosotros, o el coach, o el papá, a nosotros, ¿verdad? Eso, cuando agarras el video bien, cuando el swing se ve bien, ya lo demás es historia. Tú déjalo que vaya. Para ser coach de bateo, no tengo que ser Grandes Ligas, solamente... No, no. Para ser coach de bateo, tú necesitas un tipo de experiencia y a veces, cuando no jugaste Grandes Ligas, tienes que nadar las corrientes fuertes como las que estamos nadando nosotros a vez en cuando. Que los Grandes Ligas vienen y nos tiran, que los otros, o viene un ex Grandes Ligas, se cree que no sabemos, porque no jugamos. Eso es normal. Normal, pero ellos, cuando tú te toca un pelotero que tenga calidad y tú lo puedes enseñar, ahí te puedes graduar, porque el pelotero va a tener suceso, ¿cómo se dice? Va a tener... Va a tener éxito. Va a tener éxito y ahí te va a dar el reconocimiento como coach en algún momento, porque eso es lo que pasa. La oportunidad se va a dar, pero tienes que aprender a nadar en contra de la corriente, porque van a estar los dinosaurios por ahí, obviense. Disciplina, manejar el auto, hay que hacerle swing para arriba, son matones. Bueno, sigamos ahí. Nadie enseña swing para arriba como quiera aquí, por si acaso, porque también yo he visto un par de tipos de videos, dicen, los cuatro enseñando de abajo para arriba. No sea morón, nosotros no enseñamos de abajo para arriba. Es caer temprano en la zona. Por si acaso estás pensándolo con tu dinosaurio, lo que estoy diciendo. Deben colocarle al dinosaurio en el nombre de Bob Abreu. Es que la gente, porque se ve mal. Hay gente que lo veo como que es una falta de respeto tremenda, como si nosotros lo estuviéramos llamando algo malo. Un dinosaurio, un dinosaurio y está bien, eso no hay nada. Si está enseñando algo que no es. En el torneo pasado ya venía practicando lo de ustedes. ¿Y quién es él? Es un niño, Octavio. Que venía practicando lo de nosotros. Me fue mal. En el último turno, segundo juego, hice del punto A a del punto B y tiré un honrón. Ok. Y yo venía practicando lo que ustedes decían. Y en la hora del juego, no dio resultado. Ok, aquí es que vengo yo. Cuando tú hablas de que tú trataste lo que nosotros hicimos, lo que nosotros enseñamos. Tú estás hablando de que tú estás haciendo lo que... Vamos a ver. Tú estás... Que tú estás haciendo lo que Bob Abreu hace en realidad. Eso es lo que yo... ¿Verdad? Porque si tú haces lo que nosotros enseñamos, que es lo que hace Bob Abreu en realidad. Ajá. Pues entonces tú hubieras matando en cualquier liga. Exacto. ¿Verdad? Porque eso es lo que nosotros estamos tratando de llegar. Si un chamaquito me viene con esa historia, yo no le creo. O sea, tú puedes pensar... No, quizás pensaste de él a la vez y salió un swing bueno. O quizás no estás jugando un nivel tan alto. Y tú puedes... Tú puedes dar un honrón haciendo como el swing malo de Bob Abreu. En los niveles bajitos. Y pocos honrones y poca consistencia. Te lo digo ya. Es que esa es la idea. La idea de nosotros tirarle a dinosaurios no es que... Ellos estaban mal cuando jugaban. Es la forma de que nosotros... Hasta nosotros cuando éramos chamaquitos escuchábamos lo mismo. Entonces ya llega un momento que... Tiene que haber una voz. Porque si ahora mismo hay un montón que se están recibiendo estas noticias. Y están impactando su carrera. Y están cambiando. Pues ¿por qué vamos a parar diciendo esto? Si ahora mismo hay un montón de gente que siguen a los peloteros de Grandes Ligas. Y porque ellos son fanáticos de los peloteros de Grandes Ligas. Entonces ellos van a hacer lo que ellos digan. Pero vienen y vienen y encuentran dos loquitos como nosotros. Ellos estaban malos en el bateo. Y de momento esos dos loquitos empiezan a cambiar la carrera de esos peloterazos. Entonces cambian la vida entera por nada más una buena técnica. ¿Entiendes? So, no estamos criticando el swing de él como jugador. Estamos criticando la forma que enseña a veces. Muchas de las veces. La forma como está llevando el mensaje. Está llevando el mensaje de una forma que eso no es real. No estamos criticando su carrera. No, no estamos criticando. Y mira, y si tú piensas eso, que se joda. Que se joda. A mí ustedes me van a decir a mí lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer en este video. Exacto. Esa es la idea. Mi gente, aprendan a entender el mensaje de la crítica que ustedes lo llaman. Ah, que si no. Aprendan a entender. Abre los ojos. Abre los ojos. Deben estar mirándonos como si fueran fanáticos de ellos. No. No, es tu carrera, brother. Es tu carrera. Allá tú, haz lo que tú quieras, haz lo que te funcione. Nosotros estamos nada más diciendo el mensaje. So, metan manos, mi gente. Espero que este video le haya gustado. Espero que lo hayan entendido. Porque esto es lo que queremos llegar. Porque vamos a seguir. Si tú, si siguen saliendo dinosaurios, vamos a dar. Le vamos a dar. No importa donde sea, porque esa otra, esto no es patria aquí, que si bandera. Esto no es nada de bandera. Si sale de Puerto Rico, también se le da a todo. A todo. Esto es cuestión de que a la misma vez que tú lo puedas ver como, oh, criticón. Escuchen, escuchen. Escuchen el mensaje y vean el video. Olvídense lo que yo digo. Ve el video. Te estamos salvando la carrera. Tú quieres jugar en la Grandes Ligas. Tú quieres jugar en el alto nivel. Tú quieres ganar un par de pesos. Tú quieres tener un swing que cueste 300 millones de dólares. Niña, no pude ni decir eso. Porque ese número está muy grande. Imagínate. So, aprende de los códigos. Aprende de los códigos. ¿Qué tú te crees? Que yo no escuché en Grandes Ligas decirme lo mismo. Como si Abreo estuviera diciendo un secreto. Eso lo escuchamos toda nuestra vida. Él, yo, tu coach, tu pai. Tú como jugador lo escuchaste. Entonces, tú no vas a escuchar estas palabras de este lado y ver el video que te haga más sentido. Vas a ver lo más real. Que tú digas, coño, me cambió la carrera. Porque yo voy a estar aquí haciendo el video. Ahí a usted. Si usted va a decir, dice, voy a meter mano porque yo quiero ser millonario algún día. Yo quiero ser Grandes Ligas. Yo quiero tener unos buenos fines de semana. Yo quiero producir en este deporte. Alargar mi carrera. Eso es lo que estamos tratando de decir. Tu carrera va a durar poco si sigues soñando para abajo como él, como Bob Abreo dice. Él no hace eso. So, entiende la diferencia de lo que él pensaba, lo que él trató de hacer como coach. Pero de lo que él hacía como jugador. ¿Ok? Ay, si estás cegado como fanático y quieres hacer lo que dice Abreo, pues, aló. Aló. Aló, dale. Sigue ahí a ver. Te veré pronto. Dale. Te veremos pronto. Te veré diciéndole a tu hijo, mira, siga a los castros, porque ya tu carrera se acabó. Eso es lo que va a pasar. Mi gente, pónganse ready. Pónganse ready. Y alénse los dinosaurios, cuñeta. Nos vemos en el próximo video general, dinosaurios. Adiós, mi gente. Nos vemos en el próximo video general. Una más, una más. Ponme ahí, ponme ahí. ¿Qué nosotros ganamos con esto? ¿Qué nosotros ganamos? Uno de mis peloteros favoritos es Alex Rodríguez. Y nosotros ponemos el video de él y hablamos de lo que él está haciendo mal en la enseñanza. ¿Qué gano yo? Que él no me va a hablar nunca. Que no me va a dar una bola de autografía ni nada en una foto. Entonces yo pierdo. Y el mío es Apple Pujol. Y mira, nosotros nos quedamos quemados. Nos quedamos. Ahora, pero tú ganas más escuchando este video y viéndolo. Porque Sabadeo, tú puedes cambiar la carrera tuya y echar para adelante. Ya yo terminé mi carrera. Ah, yo tiro el mensaje ahí porque esto es lo que me apasiona a él y a mí. Llevarle el mensaje en lo que se llama esto del bateo. Porque hay mucha gente que lo está llevando mal y pésimo. Horrible. Todos los clientes que nos llegan son porque llegaron de dinosaurio. No, nosotros no empezamos los niños a no ser dinosaurio. Casi todos vienen de dinosaurio. Apúntese de esa. Metan manos, escuchen, escuchen. Olvídense de... Son unos loquitos. Los loquitos a veces son grandes estrellas al final. Muchas veces pasa eso. Pero nada, déjalo. Hablamos después. Hablamos, adiós. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Gracias.